Poco a poco la gente se va yendo, los stands van cerrando y toda esta puesta en escena en la rural se termina porque la FIT 2024 llegó a su fin. Pero si te quedaste con ganas, quedate tranquilo porque ya hay fecha confirmada para el 2025. Iniciará el 26 de septiembre. La Feria Internacional de Turismo 2024 cerró con números sobresalientes que reflejan su importancia en la industria. 131.104 personas asistieron al evento hasta el mediodía del último día marcando un incremento del 4,8% en comparación con ediciones anteriores. Durante el fin de semana, 92.104 visitantes del público general se acercaron a conocer la oferta turística del mundo. En cuanto a las rondas de negocios de Visit Argentina Connect se concretaron 6.114 citas lo que representa un crecimiento del 39% respecto al año pasado. En estas rondas participaron representantes de 12 países y 532 empresarios del sector turístico. El acto de apertura contó con la presencia de 50 países, 83 delegaciones diplomáticas y fue presenciado por 1.200 personas.